Música ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Buena, buena! ¡Sigue tú, sigue! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 ¡Vamos! ¡Buena, Cari! ¡Sali, sali, sali! ¡Buena, Cari! ¡Buena, Cari! ¡Buena, Cari! ¡Buena, drive-van! ¡Buena, drive-va! ¡Una, circula, drive-va-va! ¡Buena, drive-va-va-va-va! ¡Buena, drive-va-va-va-va! ¡Es pein el pł MIDI! ¡Buena, sacrificio, sacrificio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas, bueno, ¡buenas, bueno! ¡Anda en tercio, aquí, en el frintero! ¡Porque el cumpleo de Ferbs! ¡Vamos! ¡Pabrima, boleta! ¡Hostia! ¡Lizón, pecado! ¡Vamos! ¡Con el arte! ¡Vamos a ganar, cabrón! ¡Hazola, cabrón! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Entra, entra ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.